Mil caballos de la montaña, bater Yo te quiero ver la y si si Yo te quiero ver la y si si Yo te quiero ver la y ai Yo te quiero ver la y ai Su cuerpo de fria basta Ya te quiero ver la y ai Yo te quiero ver, chay, chay, yo te quiero ver, chay, chay. Yo te quiero ver, chay, chay, chay. Yo te quiero ver, chay, 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 chay ¡Vamos! ¡Vamos!